Mis queridos exaspirantes, ha llegado el momento de despedirnos y sí que me gustaría que lo hagamos dando un aplauso enorme a estas dos valientes que han liderado las cocinas, Maribel y Ophelia. Aunque entre todos me habéis puesto fama de duro, quiero que sepáis que estoy emocionado. Masterchef España se ha convertido en el concurso que más vidas cambia, el país que más aspirantes han terminado siendo chefs profesionales. Os habéis convertido en un ejemplo a seguir. Por eso se nos ha ocurrido inmortalizar esta ocasión tan única de la forma más bonita que existe, convirtiéndola en un acto benéfico. Se nos ha ocurrido regalar todas estas chaquetillas Masterchef a la Fundación Pequeño Deseo para que puedan subastarlas y que todo el dinero recaudado sirva para cumplir los deseos de niños con enfermedades graves. Queremos que estén firmadas de vuestro puño y letra. Nosotros, por supuesto, haremos lo propio también. Bueno, aquí está la chaquetilla firmada por nosotros. Confiamos en que pujéis mucho y muy fuerte porque es para una grandísima causa. Ayudar a niños que están enfermitos. Así que, por favor, ayudadnos a ser solidarios. ¡Larga vida, Masterchef! Antes de comenzar con el veredicto, tenemos una cuenta pendiente. Cuatro de vosotros vestís el negro. ¿Creéis que os habéis ganado que os lo quitemos? Yo, por mi parte, creo que sí. Porque me han puesto con la partida de pescados, eran unas hurtas, tienen unas espinas bastante potentes y creo que ha salido bien. Estoy de acuerdo contigo. Me ha gustado ver cómo te comportabas con esa media luna, sacando los lomos. Yo pensaba que lo estarías haciendo mal porque la herramienta no era la adecuada, pero oye, creo que te puede haber dado una lavaja suiza y habrías sacado los lomos igual. Mi padre es samurái. Así que, Demi se adelanta. María, felicidades, tía. Venga. Yo creo que me lo merezco. He dado todo de mí y de verdad, o sea, aparte de las hurtas, he seguido haciendo cosas. Tío, que 34 hurtas no se limpian en media horita, ¿eh? Me he llevado dos horas ahí a pico y pala. David, en tu caso, ¿qué crees? No, lo sé, es decisión vuestra. Yo creo que me he esforzado, he hecho, como siempre, lo máximo que puedo y al final, soy vosotros lo que decidís. Creo que no te has merecido que te quite el delantal negro. Te diré por qué, es muy sencillo. Justamente porque has estado a Junta María y las comparaciones son inevitables. Esa perfección que ha demostrado ella, tú no la has demostrado. Sí. Porque tú tenías el cuchillo indicado y estabas sacando peores lomos. Perfecto, te he entendido. Adrián, ¿crees que te has ganado que te quitemos el delantal negro? Yo creo que sí. He ido al 200%, con las carrilleras, luego con la pasta también. Estamos hablando de las carrilleras que está estupendiente y me has dicho, Pepe, me quedo con ellas, ¿van a salir perfectas? La primera vez he agarrado y la segunda las hemos sacado bien. ¿Hemos salvado las carrilleras? Sí, es cierto. ¿Por qué no hemos utilizado las verduras de las carrilleras para hacer toda la masa? Porque siempre estuvieron agarradas.